¡Vamos, chicas, cabrón! ¿Cómo se acaba? Bienvenidos a otro PIDEO GLOB! ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro PIDEO BLOB, bebecillos de luz. Hoy vemos, pay attention a todos los cabrones que me están viendo y las cabroncillas también. ¿Por qué no decirlo, bebé? Sin lugar a dudas, uno de los músculos más difíciles de desarrollar son las pinches pantorrillas, perro. Son las pinches pantorrillas, los gemelos. ¿Cómo dan lata esos cabrones? Indudablemente son músculos difíciles de desarrollar y es uno que se ha creído a través del tiempo. Sin embargo, perros, sin puntas embargo, hay formas de hacerlas, de orillarlas a que crezcan. Y hoy voy a compartir contigo una de mis técnicas. Si bien no tengo unas pantorrillas nivel nalga, bien, cabrón, tengo unas pantorrillas aceptables, sin embargo, las trabajo constantemente para que puedan evolucionar y puedan crecer. Y hoy te voy a compartir mi ejercicio favorito cuántas series y cuántas repeticiones hacerlo. Atención, no es apto para cardíacos. Te van a arder, te van a doler tanto, perro. A Alejandro Fernández le dolió cuando lo llevaron a un hospital porque le habían destrozado. ¿Quién sabe qué? Ok, vamos a trabajar con polea. Lo que vas a hacer es agarrar un cinto con el que haces dominadas y con un gancho, un arnés, te vas a aganchar aquí en la polea. Elige un peso liviano, cabrón. Vamos a hacer 100 repeticiones seguidas sin descanso. Es decir, un peso liviano, no tan liviano, pero que sí te represente esfuerzo, cabrón, ¿ok? Entonces, nos paramos 100 seguidas sin descanso. Bien hechas, cabrón. Venga, vamos a comenzar, perros, contando. Una, dos. ¡Va a arder un putazo! Créeme, vale la pena. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, perro. Nueve, diez, hasta abajo. Once, doce, eleva talones. Trece, catorce, quince, vamos. Vamos, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Y empieza a arder. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, cinco, seis, veintisiete, hala. Veintiocho, nueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos. Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Vamos, diez segundos descanso, cuarenta. Vamos, perros seguiditos, cuarenta, vamos. Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, veinticinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Vamos, cuarenta y nueve, primera cincuenta. Cincuenta, perro, uf, diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Un putazo, no mames. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, toce, quince. Faltan treinta y cinco, pinches perros. ¡Perdánse! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, no mames! Falta veinticinco y ya quieren arredar las pantorrillas, güey. En este punto quieres llorar, cabrón. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, doce, doce, trece, doce, diez. Ya no sé ni cuántas llevo, cuántas llevo. Creo que me faltan quince, güey. Vengase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez. Cinco más, perros. Vamos a dar ese pinche extra. All in. One, two, three, uno, dos, tres, préndete, perro. Cuatro, cinco, ¡ah! La verga. Ahora, importante, una vez estirado, checa esto, digo, estíralas, güey. Pon tus puntas y el talón hacia abajo y empuja un poco hacia arriba para que se estire, para que se estire el gastro. ¡Name mutes! Bebes, así termina esta, esta mamada. Este, pueden hacerlo dos veces. Estas cabrones, dos veces en un mismo día y repetirlo dos veces por semana. Les aseguro que el dolor el día siguiente va a ser insoportable, pero es la forma de empujar a estas cabronas que están acostumbradas a estarte cargando todo el día, a desafiarlas y llevarlas a un gran nivel. Así que, bebé, quiero leerte, quiero leer tus comentarios, ver qué te pareció este video. Ya lo sabes, si quieres ser personalizado o quieres llevar tu cuerpo a nivel, te invito a que me envíes un correo a info.carposdecampeones.com O bien, que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Bebesillos, besamos, nos vemos en el próximo video y tú eres del montón o eres un campeón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!